Las autoridades griegas evacuaron este domingo otros cinco pueblos cercanos a la frontera nororiental con Turquía, donde se acercaba peligrosamente el gran incendio forestal que ya ha destruido varias casas durante el fin de semana. No se informó de heridos graves cerca de la ciudad de Alejandrópolis, que obligó a evacuar otros ocho pueblos el sábado. En Tenerife, la mejora de las condiciones meteorológicas ayudó a los bomberos a avanzar durante la noche en su lucha por controlar el fuego, que lleva cinco días fuera de control. El presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, afirmó que la policía ha confirmado que el incendio forestal que asola la turística isla española fue provocado deliberadamente. Mientras tanto, países como Francia y España buscan la manera de hacer frente a la nueva ola de calor europea, en la que las temperaturas en algunas ciudades podrían superar los 40 grados este fin de semana.